Bueno, hoy nos encontramos jueves, 2 de mayo y están llamando a las personas que más o menos van a estar dentro de la reunión y vamos a ver qué es lo que pasa con las personas que no están anotadas según el listado de la municipalidad. Vamos a ver qué es lo que pasa con las personas que más o menos van a estar dentro de la municipalidad. Como pueden ver, no pueden dejar a nadie aquí en la reunión que están escuchando, que no van a dejar entrar a la prensa hasta después de la reunión, dice. Estamos reuniéndonos con agentes del mercado para hablarles de todo el detalle del proceso de trabajo. ¿Verdad? Y eso pues es entre ellos de la municipalidad. Después, como les digo, van a tener derecho a la entrevista, que sea, con quien sea. Y queremos que nos, a respeto de la decisión, por favor. Yo por un momento podría decir que no es nada comprometido, solamente nuestra cobertura periodística, nada más en el municipio. ¿Cómo? ¿Cómo sí? Nada más usted nos dice que estamos en un proceso de día, luego compro. Exacto, exacto. Nada más si a veces pretende llegar y la atención del mercado porque, bueno, justo a poco, cruzamos por esta zona y andamos en el medio y por esta zona a aprovechar y llevar algo del municipio. Ah, me parece bien. Porque son afortunados, nomás que terminemos. Ahí sigue. No, ahorita sí nos juega. ¿Por quién me ha ido cambiando usted? Edilio, no, ropa. No la mencioné cuando estaba durando. Cuando la viste ahí abajo. No. No la han llamado a ella. ¿Usted cuánto tiempo tiene que estar? No, yo soy de aquí de San León, es que era un puesto en el mercado. Pero como no hay, no hay pruebas de trabajo. ¿A mí no me llamaron? No, no, primero de llegar a llegar a llegar. ¿A mí no me llamaron? Si me llamaron, yo me llamo. ¿A mí no me llamaron? Yo sí. Es que había terminado la reunión cuando yo vine. Yo no iré aquí a San Alejo. Y en el cual yo estoy enraizado de estar en San Alejo, que era un puesto. Hubo reunión la vez pasada. Yo cuando vine, porque no me invitaron, ¿verdad? Me iba a invitar siempre. Pero yo iba sin embargo, como el mercado vive y soy pobre. Y vine y ya había pasado la reunión. Ahora no me llaman tampoco. Pues sí, el problema es que yo vine y ya había terminado la reunión. ¿No fue incluida? No fui incluida en la lista. Ahora no me llaman porque como... Ya se lo aceptaron. Me habían preguntado ni nada, pues entonces no me van a dar puestos de un. ¿Cuánto tiempo llevo usted viniendo? Sí, como 40 años. Y hoy de aquí ya están Alejo, pues. Y ni me preguntaron ni nada. Yo me llamo Nori Vila, Vila Nova. Y a mí no me han preguntado. Y soy conocida, pues pues desde aquí, desde vivo. Yo no tengo quien me esté manteniendo ni nada. Pues si no me dan puestos, pues. Voy a andar en la paella en la cabeza en todos los barrios. Yo como voy a vivir, yo tengo quien me mantenga. ¿Quién? ¿Tengo quien me dé nada? ¿Cómo se le ha llamado? No, no me llaman. ¿Qué pasó a ti aquí? ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? A ver qué va a ser local. Porque yo aquí nada más le he pasado vendiendo aquí, creo que digo mi tío. Y esto es una motivación política. ¿Ah? Te traigo una motivación política. ¿Quién? Esa sí. Por eso no lo ha llamado. Pues ya sabes. ¿Qué queríamos? ¿No será que el mercado no va a necesitar todos los vendedores? Queda que no, porque a nosotros siempre nos tocó problemas con Neva Oriado en la calle. Al peligro que un carro nos devuelta. Porque la vez pasada la hija mía, él la iba a matar un carro. ¿Y ustedes quieren a la nena atrás con mi papá? Ah, pues sí, pero sí que ni los han llamado, como dijo las señores. No los han llamado ni a mí ni a mi, ni a mi, ni a mi. ¿Dóndino? María, felicita. Gracias. Gracias. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, papá. ¿Qué más, pero hasta las cuatro? Dale. ¿Y cuántos años lleva vendiendo usted? No, nosotros vamos a llegar a la venta. ¿Pero también tienen su puesto de venta en la calle? Sí, en la calle vendemos. ¿Ahora no le dan los puestos en el mercado o siempre van a seguir en la calle? Sí, no lo dan. ¿Y ahí, asoleándose bajo la lluvia, no le dan? Sí, aquí vamos a ver. Aquí tenemos que estar. Como podemos ver, ya ahorita, en estos momentos, cabe terminar la reunión. Y ya comienza la gente a salir. Una reunión privada para entregar puestos públicos. Si es privada, ¿por qué no lo dejan entrar a uno? Que no entra uno ahí, es porque es privado, no es por otra cosa. Pero aquí hay gente que trabaja. Tiene que ser pública, aquí, que todo el mundo oiga. No, aquí queda bien. Ahí te viene a trabajar. Allá afuera, en el corredor. Aquí hay espacio. El problema es que nosotros no hablamos. No le pudimos tirar acá, no lo querían afuera, no lo querían en el barco. Él no tiene culpa. En el barque estuvieron mejores mails condicionados, pero no agradecemos la parte que no tenemos. ¿Qué? ¿Cómo quedaron, don Sergio? ¿Cómo quedaron? Nada. ¿Cómo quedaron en cuánto? Nada, nada. ¿Cuánto es lo menos que quiere? Treinta. ¿Hasta el lado? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron en optimizedas? ¿Sí? ¿Estamos creados en línea? ¿Estamos creados? ¿Ecos coode los enforcementes? ¿Es que viene porque estoy a segundo gravedad, ¿verdad? ¿GEANDRA CODECTIO DE WATER? ¿Lo имеются? ¿Te λέen que viene? Yo le voy a pedir. Bueno, como pueden ver, la reunión no quedó en nada y la gente está un poco de confort, quieren que les cobren 30 dólares mensuales. Gracias por ver el video.